Seguimos en esta cobertura del entrenamiento del Atlántico FC de previa al partido de la final de la Liga Dominicana de Fulvia. Ahora nos encontramos con Guillermo Laoz, a quien apodan la joya del ensanche, Luperón. Guillermo, el principal jugador nativo del equipo, ya con mira al partido final del domingo. ¿Qué significa esto para ti? Bueno, muy buenos días. Esto significa mucho para mí, porque esto es algo que yo siempre lo he soñado. Y es lo que deseo todo el tiempo. Y me siento muy orgulloso, más la gente de aquí de Puerto Plata que siempre me apoya y están pendientes de mí siempre. Y nada, esperemos que con Dios delante salga el resultado y trae este año esta copa por el primer año. El primer año de la Liga cuando empezó fuimos subcampeón, no pudimos ser campeón, pero este año yo creo que vamos con la mira a ser campeón. ¿Cuál es la mentalidad con la que se prepara un jugador joven como tú, que tiene que estar preparado para en el momento que el profesor te llame? Bueno, siempre estar positivo y humilde y echarle ganas, que todo es posible. ¿Mentalidad con la que ustedes van a Santo Domingo el próximo domingo, enfrentarse a un equipo de Pantoja que en su casa es bien difícil? Bueno, nosotros hemos decidido a todos y somos 11 para 11 y yo creo que el juego está para los dos. ¿Mensaje a la fanática de Puerto Plata y del fútbol en sentido general? Primeramente le esperemos a Jack, que tenga Jack apoyándonos para que nos den fuerza, que somos 11 y con ellos somos 12 dentro de la cancha porque el fanático es el que nos da la fuerza para nosotros seguir luchando por lo que queremos. Muchas gracias Guillermo. Siempre.